Un laboratorio de ideas para el sector empresarial canario. Con esa vocación nace el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico. Un think tank isleño que se presentó en sociedad en las dos capitales canarias, como una iniciativa abierta a la sociedad civil sin ataduras políticas ni empresariales. Este es el primer think tank o laboratorio de ideas que se constituye en la Comunidad Autónoma de Canarias. Los think tanks son organizaciones que se caracterizan porque no tienen ningún aspecto reivindicativo ni intentan suplantar el papel que les corresponde a otras organizaciones en la sociedad civil, como son las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, etc. Somos optimistas porque si bien no nos vamos a alejar mucho de la dinámica nacional, sí vamos a tener, creemos, mejores cifras y comportamiento de nuestra economía que a nivel nacional. En este foro que preside Ángel Ferrera y al que están vinculados importantes referentes en la empresa canaria, sociedades o colegios profesionales, se pretende debatir las soluciones a largo plazo para conseguir el desarrollo económico de las islas y defender un comportamiento ético en nuestra sociedad. Nuestro objetivo principal es poder elaborar propuestas, sugerencias, análisis de todas las cuestiones de carácter económico, social, cultural, etc. que se producen en las islas y que van a ser claves para el desarrollo futuro de nuestra región. Los centros de pensamiento se dedican a pensar en asuntos claves para los siguientes generaciones, para que la siguiente generación de Canarias tenga uno de siente claro, donde vea que haya un presidente sostenible y sostenido, y se pueda desarrollar una actividad y no con las cifras armantes de paro que tenemos en la actualidad. Hay que intentar que el inversor venga y darle facilidades, sobre todo en los procedimientos administrativos, y que no propiece con los muros de la legislación del territorio que a veces hay confusiones y solapamientos y necesita una racionalización. El Gabinete Literario en la capital Gran Canaria y la Mutua de Accidentes de Canarias en Santa Cruz de Tenerife fueron las sedes escogidas para esta puesta de largo del CATPE, que presenta un amplio calendario de acciones, como la elaboración de informes económicos y estratégicos, publicaciones, encuentros y un papel de experto consejero en el desarrollo turístico, la intervención de la empresa canaria en África Occidental o la intervención de las instituciones públicas.